Me escribo a las largas, a Zacatecas también Cuando caigan las hojas, Alejandro y Polito, me escribo, eh Cuando caigan las hojas, me escribo, eh Cuando caigan las hojas, al paso de los días Mis noches salidas, serán tristes de este día Cuando solo por verte, vien con la folia Me salen tus retratos y tus cartas, noche y día En días te venías, que mucho me querías En días te curabas, que mucho me amabas Y dije aquella noche, que se te volvería Pero solo volvieron, mis noches tristes y frías Ay, 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 ay Y arriba Zacatecas, pelado En días te venías, que mucho me querías En días te curabas, que mucho me amabas Que fuiste aquella noche, pensé que volvería Pero solo volvieron, mis noches tristes y frías A ver, mi primo, por ahí para Alejandro y Polito La raza de Texas, la raza de Arizona Que viene esta tarde, mi primo A ver, nos vamos con ellas esta tarde Porque quiere bailar, aquí lo pidió la gente Y la propiedad de Ortega estaba en todos los sabores y colores que tenemos